Nosotros somos el futuro, debemos empezar por cambiar nuestra propia mentalidad. La democracia la percibo en el Panamá de hoy como una oportunidad de nosotros como ciudadanos participar en el sufragio para escoger al líder que nosotros soñamos. Indira como compañera es muy entusiasta, inteligente, te apoya, te anima y siempre le dice que lo puedes lograr porque es una persona muy positiva y me siento contento. El Panamá que yo quiero es un Panamá en donde la voz de la juventud sea escuchada y que todo se trabaje en conjunto. Indira como hija en el hogar es una niña muy aplicada en sus estudios. Cada vez que hay algún evento en la escuela, algún curso de algo, ella se mete, ella no tiene miedo, no tiene temor. La mayor habilidad de nuestra democracia creo que es la participación ciudadana. Deberíamos buscar más orientación de otras personas para resolver que esta democracia que ahorita mismo está siendo deficiente sea fuerte y sobre todo que se ejerza correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias!